Cada viernes también nos acompaña hoy Daniel Escrimaglia. Dani, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Emiliano. Exactamente. Es un placer estar nuevamente en el piso. Hoy para hablar también del Fondo Monetario Internacional y de esta particularidad de El Salvador. Exactamente. Porque El Salvador, el año pasado, luego de un gran debate a nivel nacional e internacional, finalmente instauró al Bitcoin como una moneda de curso legal. Es decir que, en estos momentos, el país, y desde septiembre, permite que sus habitantes compran y venden y puedan vender todo tipo de bienes y servicios utilizando esta moneda electrónica, la más conocida en todo el planeta, en boga, en la cresta de la ola. No tanto así en la cotización, porque está variando mucho la cotización, pero resulta que el presidente o el CEO de ese país, porque así se autodenomina Bukele, que es un joven de 42 años, presidente de El Salvador, le puso mucho impulso a esto. De hecho, están creando una ciudad que se va a llamar la ciudad Bitcoin, en la cual también van a minar, van a hacer toda clase de transacciones con Bitcoin. Pero sucede lo siguiente. El año pasado comenzaron a charlar con el Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito de 1.300 millones de dólares. Entonces, el organismo le advirtió en ese momento que si seguía con las intenciones, con las ideas de instaurar el Bitcoin como moneda de curso legal, la cosa se iba a complicar. Y este verano, este enero, precisamente, el Fondo Monetario Internacional le dio un ultimátum que si desea permanecer con esta moneda electrónica como curso legal, obviamente va a tener que eliminarla, desistir de esto, justamente. Así que te voy a mostrar ahora dos cosas. Primero vamos a ver la cuenta de este hombre, el presidente que no se llama presidente él mismo, se llama CEO. Es autodenomina, CEO del Salvador. Pero está verificada la cuenta. Después dice ahí, presidencia del gobierno de El Salvador. Tres millones y medio de seguidores tiene el presidente que él se autodenomina CEO del Salvador. Y es importante esto porque el mundo entero está posando la vista en este país para ver qué sucede. Es un laboratorio, hoy por hoy, El Salvador en torno a esta moneda electrónica. Ahora te voy a mostrar el meme que le mandó, a través de Twitter, al Fondo Monetario Internacional, el mismísimo presidente. Sí, sí, ya te vi, Fondo Monetario Internacional, muy lindo lo tuyo, haciendo referencia a los Simpsons. Así que esto está pasando, está el fondo presionando, justamente para que El Salvador deje de utilizar como moneda de curso legal el Bitcoin. Pero bueno, esto hay muchas voces a favor, muchas voces en contra. Pero lo que dice puntualmente el Fondo Monetario Internacional es que esta moneda puede introducir distorsiones, inestabilidad en el sistema financiero de El Salvador, que se puede prestar para el lavado de dinero, que se puede prestar para financiar el terrorismo. Ese es el miedo. Ahora te voy a mostrar algo de lo que está pasando con la cotización. Y esto es realmente la preocupación de muchos usuarios y seguidores de esta moneda y tenedores de esta moneda alrededor del mundo. En este momento está cotizando a 37.955 dólares la unidad. Pero fíjate lo que es esta curva de un año. Presten atención ese pico. Los picos rondan los 60.000 dólares por unidad. Los valles, la parte de abajo, ronda los 30.000 dólares. Miren lo que pasó en noviembre. Este pico grande que estoy marcando aquí de 65.000 dólares y tiene una caída terrible en los últimos tres meses. Y actualmente, como te decía, en noviembre cotizaba más de 60.000 dólares y ahora tenemos que hablar de un precio que ronda los 37.000 y bajando. Este es el motivo por el cual preocupa a los gobiernos, por los cuales están preocupados los sistemas financieros. Es una moneda que no tiene control, no está centralizada, no responde a nadie, más que a la oferta y a la demanda a través de las transacciones que hacen los tenedores de la misma. Claro, imagínate si tu economía, la economía de un país, solo depende de esto. Un día estás acá y al otro día estás allá. Bueno, pero ¿qué pasó con la otra moneda? ¿No va a existir? Parece que no, parece que no. Hablamos de la moneda digital o la criptodivisa de Meta. Meta que era Facebook. Recordemos que Meta ahora es la empresa propietaria de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Messenger, de Oculus y otras tantas, pero esas son las más importantes prácticamente todas las redes sociales. Y hace años que esta compañía venía con la idea de implementar un sistema de pago digital entre WhatsApp y Messenger. Ese sistema se iba a llamar Libra en un principio, luego se pasó a llamar Diem, la moneda electrónica, que estaba esponsoreada por grandes compañías. Te hablo de grandes, grandes compañías, incluso algunas argentinas, que se empezaron a bajar del barco porque la cosa no pintaba bien. Justamente porque el gobierno de los Estados Unidos les dijo, señores, esto no va bien, no nos pinta mucho, no nos parece una buena idea. Es fundamentalmente por eso. Entonces, finalmente, Meta anunció que esa moneda Diem no va a suceder, al menos bajo la órbita de ellos, porque le vendieron toda la tecnología a una compañía que opera en Wall Street, que le interesó pagar 200 millones de dólares por hacerse de toda la tecnología que había desarrollado Meta. Pero Facebook, Meta, no va a seguir adelante con su moneda electrónica, que esperábamos mucho porque está muy orientada la red social, Facebook y las demás, a lo que es la compra-venta. Se está utilizando mucho la compra-venta en las redes sociales y se esperaba que esta moneda digital pudiera ser un medio de pago entre los usuarios. Eso finalmente no va a suceder. Muchas gracias, Dani. Enseguida volvemos con vos.